Soy Oliver Santos Carmona, soy de la primera generación de Líderes del Mañana y estudié la carrera de Ingeniería y Mecatrónica en el campus Cuernavaca. Yo nací en un pueblo de la montaña de Guerrero que se llama Huamuxitlán. Sí, en noviembre del 2013 apliqué al TEC y así fue como como aplicar Líderes del Mañana y me quedé en el TEC de Monterrey y cuando estuve en mi primer semestre me dijeron que había la posibilidad de obtener un internship en el MIT y me interesó mucho entonces estuve estuve viendo con todos estos proyectos que me iba a dar currículum que me iba a ayudar y así puede cumplir mi sueño en de ir al MIT gracias a una convocatoria del TEC de Monterrey. Yo desde Acapulco viajé a Nueva Orleans y después a Huntsville, de ahí a Nashville, también viajé a Texas, a Boston, a California y a Monterrey. Expandí mis fronteras gracias al TEC de Monterrey a Líderes del Mañana y yo creo que otras personas también lo pueden hacer. Muchas gracias a los colaboradores, a los consejeros y a todas las personas que donan al Tecnológico Monterrey y en especial a las que donan a Líderes del Mañana, ya que gracias a ellos yo pude lograr mis sueños.